Las cosas no están saliendo bien. Tengo que aceptar que Juan Marcos es un buen abogado. Me está echando abajo uno a uno los testigos. Más bien, ruégale a Dios que ese hombre no abra la boca. Y diga que tú le pasaste un dinero. A ver, Vicente, ¿tú no me conoces? Tomé mis precauciones. Ese hombre no sabe mi nombre ni nada de mí. Esto no puede fallar, Vicente. Ángela no puede salir de esa cárcel nunca más. Ella va a tener un hijo suyo y eso no lo vas a cambiar. Quizá ese hijo sea una solución para mí. Y yo termine siendo su mamá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y yo qué papel juego ahí, perdón? ¿Te vas a divorciar de mí? ¿O me vas a matar? Eso voy a dejar que lo decidas tú. Bueno, pues yo creo que vale todo. Yo creo que no es Bethlehem productivo. Ayedo no va a dejar que lo que quire veces. ¡Me voy a dejar que lo cobré todo! Hoy tal como va a decirtesche. Tá Taliban de la familia dura. El gran secreto que viaja Martín ante nuestros amigos desde el primer principio titular. Seguire, iba a ir a dejar a vivir comedidad del mundo. CC por Antarctica Films Argentina